Maluma no deja de estar en el centro de la polémica. Desde que el cantante de 24 años publicó en su cuenta de Instagram una imagen suya rodeado por siete mujeres delgadas de largas piernas y melenas brillantes, apenas vestidas con ropa interior, no le han parado de llover críticas. Si esta imagen de la grabación del videoclip de su último sencillo Mala Mía no se salvó de los comentarios contra el artista colombiano por machista, el propio videoclip no hizo más que acrecentarlos desde que se publicó hace dos semanas. Y es que muchas mujeres están hartas de verse estereotipadas como simples objetos para satisfacer el goce masculino. Mira, Eddie Murphy espera su décimo hijo la indignación hacia el cantante, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño, ha encontrado su mejor altavoz en Twitter e Instagram con la campaña Almohadilla Mejor Sola que con Maluma. Una iniciativa que va en contra de la imagen de la mujer que el cantante de Malamía proyecta, según el comunicado difundido por la usuaria Arroba Calcetes Brutes, quien inició la campaña y animó a los usuarios a hacerse una foto en la cama y compartirla en las redes. Desde su inicio el 17 de agosto, hombres y mujeres no han parado de sumarse, todos ellos aparecen dedicándole una peineta al reguetonero. Los versos del cantante, me desea tu novia, mala mía o aquí estoy yo, yo para darte lo que tú quieras beber, parecen no gustar a todos, basta ya con la cosifiación de nuestros cuerpos. Ojalá la gente se dé cuenta de lo machistas que son tus letras, deje de escucharte y así dejes de lucrarte del machismo y en las escuelas no bailaremos al ritmo del machismo. Los docentes sabemos que Almohadilla Mejor Sola que con Maluma. Música, fiesta y alegría siempre, pero no a cualquier precio, son algunos de los comentarios que han dejado tanto hombres como mujeres. Polémica, Maribel Guardia responde a la ofensa de José Manuel Figueroa a la campaña se ha sumado también la actriz y periodista Teresa Lozano del dúo feminista Toanda Rebels, así como Lucy Vives, la hija del cantante colombiano Carlos Vives. Maluma, te queremos, pero despierta ya, hasta nuestro país está avanzando, escribió la joven modelo de 22 años en su cuenta de Instagram. No es la primera vez que el intérprete de Felice Los Cuatro provoca una ola de repulsión hacia su música. En abril de este año una campaña de la plataforma Change.org intentó cancelar un concierto en Palencia del cantante de reggaetón más exitoso a nivel mundial. ¿Ya viste? Comita presume cuerpo y la comparan con Lime y la campaña recogió más de 25 mil firmas, pero no era la primera iniciativa online en su contra. En diciembre de 2016 la misma plataforma recogió una iniciativa para que se retirara el video de 4 babies que fue calificado por miles de oyentes de Machista. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.ep.es ¡Suscríbete al canal!